¡Suscríbete al canal! Y para llegar al mundo de mar, lo que tendremos que hacer, vamos a irnos por acá, vamos a subir las colinas estas, ¿vale? Y vamos a tener que irnos al bioma de la jungla, entonces, aquí, vamos a saltar por aquí, vamos a ir por acá Y una vez aquí, justo aquí, hay un barco, un barco, entonces, vamos a ir al barquito este, a la barca, y le vamos a dar click, aquí, le damos click Y ahora estaríamos ya en el océano, con este efecto que la verdad, creo que ha quedado bien este efecto de mar Y lo que tendremos que hacer, aquí está el barco, pues vamos todo enfrente del barco, todo enfrente, 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 enfrente del barco Vamos a tirar para adelante, y una vez aquí, vamos a tener que hacer este parkour, este parkour lo hacemos así, lo hacemos así Lo hacemos así, ¿vale? Aquí nos ponemos un poco para adelante, se puede hacer, hacemos este salto, hacemos este salto, hacemos este salto Ya veis que ahí está el cangrejo, vamos a hacer este salto, vale, me he caído, lo tenía que haber hecho con... Bien, vale, saltamos aquí, saltamos aquí, bueno, aquí me he colado una, esto se puede saltar así Saltamos aquí, y saltaríamos aquí, y conseguiríamos el oso cangrejo Aquí también está el pescador, pero eso ya, eh, buscarlo vosotros, ¿cómo se consigue? Aquí ya veis todos los nuevos osos que hay, están bastantes, el eléctrico, está el pirata, está la estatua, el ladrillo, el moai El de la Diana, que está muy guay, bueno, pues ya descubriréis eso vosotros Pero bueno, ahora sí, si ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros si no lo estáis, y eso es todo, adiós